Bueno, pues bienvenido, señor ministro, a esta comisión. Es una comisión, como sabrá, con fama de llegar a consensos en la que las iniciativas salen transaccionadas incluso por unanimidad y quizás gracias a que, al final de todo el camino, cuando cuantificamos los recortes no en euros sino en vidas, cuando nos damos cuenta de que todo se reduce o a morir bien o a hacerlo a destiempo, es más fácil ponerse de acuerdo. A nuestro grupo le gustaría que este consenso fluyese aguas arriba en la cadena de toma de decisiones para evitar las tragedias de las que tanto estamos hablando, que esta perspectiva fuese tenida en cuenta en fomento en economía y en industria, incluso en empleo, porque esa falta de interés o de perspectiva creemos que es la clave. Fraccionar y precarizar el empleo, por ejemplo, es una de las, dentro de la mal llamada recuperación, en la que no aumentan realmente las horas cotizadas con alquileres altos y hipotecas abusivas, hace que cada vez haya que ir a buscar el trabajo en polígonos y ciudades cada vez más lejanas de casa. Y por ello, como usted mismo ha reconocido, los flujos de tráfico se incrementan, se reparten entre los ramales principales y en carreteras convencionales, donde el riesgo de accidentalidad mortal o grave es tres veces y media superior que en autovías o autopistas, con mayor accidentalidad en días laborables. Y es ese incremento de la movilidad por causa laboral, que es de lo que nos hablan las cifras de siniestralidad, tanto por las causas de accidentalidad como por el tipo de vía, el que constituye un factor desencadenante que está pesando en el aumento de la siniestralidad suficiente como para compensar los factores que tradicionalmente habían tirado de ella hacia abajo. Creemos que, a corto y medio del plazo, y en eso coincidimos con usted, necesitamos políticas realistas. Necesitamos inversión sustancial y racional en seguridad en los presupuestos siguientes, con medidas como abordar los desdoblamientos y la liberalización de las vías en paralelo a los tramos con mayor índice de accidentalidad mortal y graves, con vehículos pesados en la red de carreteras señalizados por la Dirección General de Tráfico y el Eurorap. Tramos, por ejemplo, como la Nacional 340 en Castellón, del kilómetro 1.038 al 1.050, la M50 en Madrid entre el 45 y el 51, o la Nacional 2.3.2 en Zaragoza entre el 2.69 y el 2.96, en los que hay consenso sociopolítico desde hace décadas, pero tanto sustancial, como insisto, racionalmente. Ha hablado, por ejemplo, del tramo que une Fioruelas con Mayern, y quería enseñarle el mapa, porque es bastante elocuente, acerca de dónde viene ese tramo y a dónde va. Viene de una autopista de la AP68, que discurre en paralelo con la A68, una autovía. Es un tramo en el que realmente no es que haya más cuestiones de accidentalidad que el propio trazado. Entonces, estamos hablando de la falta de inversión, como ha comentado el portavoz anterior, en infraestructuras. Hablamos también de que ese mismo trazado, que va desde la vasco-aragonesa, va desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, está nutrido de esos puntos negros, y puntos negros, además, en los que conviven, ya digo, un trazado en paralelo de hasta tres vías. Si es nuestra prioridad el reducir la siniestralidad, no sería más lógico rescatar las vías paralelas, insisto, a dónde se mata, para evitarlo en lugar de los ramales de las autopistas en quiebra por falta de uso. Pero, añadido a estos compromisos, con lo que cada cual está más sensibilizado en su territorio, no podemos dejar de mencionar la falta de apuesta por la intermodalidad, la bicicleta, el cercanías entre núcleos de población y por el transporte de mercancías por vía férrea. Impulsar la intermodalidad y, particularmente, la movilidad sostenible no solo es una política contra la siniestralidad, también lo es de responsabilidad para con la salud de la población, con el desarrollo del medio rural, que es algo de lo que no se suele hablar, y con las generaciones futuras. Igualmente, necesitamos políticas activas sobre el funcionamiento del sistema y una perspectiva a largo plazo. No solo solveré la modificación del Reglamento General de Circulación, que acumula ya una considerable dilación en su aprobación, donde un borrador con alto grado de acuerdo, fruto de largas negociaciones con los sectores implicados, se ha pasado a una etapa de oscurantismo y desidia, o la reducción inmediata de la velocidad de 100 a 90, en tramos de alta siniestralidad, sino en lo que respecta al funcionariado. Y en esto coincidimos perfectamente con el Partido Socialista en cuanto a la reivindicación que hacen los propios funcionarios. ¿Cuál es su consideración? Esto es una pregunta que le hago acerca de las denuncias de falta de incentivos y personal en el funcionariado examinador, que en la práctica supone un proceso de privatización encubierta del servicio de examinadores. ¿Se va a dignificar a corto plazo, mediante una escala técnica específica o la subida del complemento solicitada por la Dirección General de Tráfico al CECIR en 2015 a estos funcionarios? Nos alegra, eso sí, es decir, que haya anunciado la revisión y rediseño del plan estratégico de la dirección y la ley de seguridad vial, o reenfocar el sistema formativo de los conductores, que deben ser también prioridades. Vamos a trabajar con usted en ello. Frente a las cortinas de humo del lobby del motor, el ministerio debe mostrar una posición sin ambajes que no culpabiliza a los colectivos viarios más débiles en los excesos de la motorización. Más si cabe, cuando no se ha desarrollado un plan estratégico estatal de la bicicleta, del que ha afirmado estar interesado en impulsar, que vienen reclamando las coordinadoras, las mesas nacionales y el sector unánimamente, y cuando no existe un protocolo estandarizado de formación ciclista en el currículum escolar de último curso de primaria, como ya se hace en otros países europeos. Y acabo con esto. En el medio urbano, donde la mayor parte de las víctimas son peatones, ha afirmado que van a elaborar una guía de buenas prácticas. ¿Se plantea adoptar la velocidad máxima de 30 km hora como referencia en la reforma del reglamento? Solo si conseguimos compartir un análisis integral de las causas que nos están asesinando en la carretera, ya antes del impacto mortal, si no nos perdemos ni en las cifras ni en el dolor que hay tras ellas, solo así haremos un servicio a la población. Muchas gracias.